El campeonato ya empezó hace un mes allá, entonces bueno, venía con ritmo, estábamos en cuarta fecha, así que bueno, es más que nada el cambio, la adaptación acá, a conocer a los compañeros, a agarrar rápido la idea del cuerpo técnico, así que en eso estamos. ¿Tenías contacto con Marcelo Herrera porque él es el que te pidió? Sí, él me escribió, me mandó audios, pero bueno, más que nada consultó también cómo iba la negociación, cómo iba el viaje y la desvinculación allá, era como para darme una bienvenida, así que bueno, hoy sí ya pude conocerlo, pudimos hablar y bueno, lo que te dije es adaptarse y estar a disposición lo más pronto posible. Ya jugaste en Argentina y probaste en el fútbol colombiano, ¿cuál es la diferencia? El fútbol argentino es muy dinámico, es un juego muy físico, la presión y la marca siempre la tenés encima, quizás en Colombia es un juego más veloz, pero a la vez te deja más espacio, entonces bueno, es distinto, es cuestión de adaptarse rápido. Y en cuanto al objetivo que te dijo Marcelo, el objetivo de todos, ¿qué pensás? Ah, bueno, el objetivo es tratar de pelear cosas importantes, estar entre los primeros lugares, lograr un ascenso, es lo que quiere el club, lo que quiere la ciudad, entonces nosotros también lo pretendemos, es ir partido a partido y tratar de buscar eso. ¿Por qué elegiste gimnasia? Por muchas cosas, me parece que es un equipo que tiene mucha historia, tiene un proyecto ambicioso, entonces eso a cualquier jugador lo motiva. Yo ya tenía ganas de volver al país, tengo mi familia que es de Salta, entonces la cercanía también influye.